La razón, que no me duele más amor, que ya no lloro más con ella Ven y mire, que yo aprendí que es la lección, que no me entregue otra decisión Y va a sentir de esa manera Y ya no pienso regresar, aunque no tengo algo mejor Y ya pasó todo el dolor De solo el tiempo de herida, nadie la quiso más que yo Me he visto fuerte con su adiós, hoy me deseo lo mejor Ay, ya no me duele más, ya no lloro tu mirar Aunque te pienses tanto, tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más, ya no lloro tu mirar Pa' que volví de verdad, que la vida sigue igual Ya no pienso regresar, aunque no tengo algo mejor Y ya pasó todo el dolor Que solo el tiempo de herida, nadie la quiso más que yo Me he visto fuerte con su adiós, hoy me deseo lo mejor Ay, ya no me duele más, ya no lloro tu mirar Aunque te pienses tanto, tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más, ya no lloro tu mirar Aunque no lloro tu mirar, que la vida sigue igual Sí, ya no me duele más, ya no lloro tu mirar Y ya no me duele más, ya no lloro tu mirar Te voy a decir que la vida sigue igual Y ya no me duele más, ya no lloro tu mirar Y ya no me duele más, ya no lloro tu mirar Ya no me duele más, ya no lloro tu mirar Aunque te pienses tanto, tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más, ya no lloro tu mirar Aunque te pienses tanto, tu recuerdo me hace mal ¡Bravo! ¡Bravo!